¡Foxers! ¡Suscríbete al canal! Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú no eres el mal y yo no eres el metal Me borraste y ya no voy llamando el plan Solo confesar hacer que le abrió el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Es lo que tu mano sin ningún apuro Despacito Quiero resonar a besos despacito Tirpar las paredes de tu laberinto Descubre el cuerpo en tu manuscrito Sobe, sobe, sobe Cuéreme para tu pelo Cuéreme ser tu ritmo Que la cena sea mi boca Tus hogares favoritos Favorito, baby Bésame sobrepasar tus horas de feleo Hasta provocar los gritos Yo que me besa, me te guio Si te invito un beso, ven dámelo Yo sé que estás besándolo Te busquen bien tentándolo Mami, entretá, tritándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pampas Sabe que esa hueva está vacante de mi pampas Me beba y animo boca para ver cómo se sabe Quiero, 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 me juro Amor en ti te cabe Yo no tengo pinta, yo me cabe Dame el llave Voy pensamos el reto Ya me voy a salvar Pascito, pasito Suave, suavecito No como pegando Un poquito, un poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Es animalicia Con delicadeza Pascito, pasito Suave, suavecito No vamos pegando Un poquito, un poquito Y es que esa belleza Aún no me cohesa Pero vamos a dar la guita Que a la pieza Oh yeah Despacito Quiero resonar a besos Despacito Firmar las paredes Tiene un laberinto Te escribo el cubierto En tu manuscrito Suave, suave Suave, suave Quiero preparar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que las enlace a mi boca Tus hogares favoritos Tus hogares favoritos, baby Esa beso quiere pasar Tu zona de peligro Hasta provocar un grito Yo que me desame te iré Despacito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.